Si pudiéramos explorar Victoria, no estaríamos haciendo esto. Una Victoria, por favor. Una Victoria para los senadores. No, no. ¿Cómo te, chico? Victoria. Por su sabor y color la quisieran en todo el mundo. Stop, no tenemos nada. ¡Nada! ¡México, por favor, explorar Victoria! Cerveza Victoria, la Victoria de México, todo con medida.